Buenos días, bienvenido a este encuentro extra de sábado. Subió el tono del reclamo a los legisladores para que abandonen el vergonzante privilegio de tener dos exoneraciones por periodo, las que ellos admiten venden y que luego provocan escándalos terribles porque van a parar en ocasiones a las peores manos. Y hemos visto escándalos de personas vinculadas al crimen organizado con estas exoneraciones. No traen los vehículos de alta gama, como se le dice ahora, Lamborghini, entre otros, de gran lujo. Venden las exoneraciones, dicen que para financiar la campaña electoral, aunque eso no lo reportan a la Junta Central Electoral. Y el Estado, nosotros nos privamos de miles de millones que pueden ser muy bien invertidos en programas sociales o educativos o infraestructura. Pero los diputados, los senadores resisten el cambiar este odioso e irritante privilegio y se inventan todo tipo de cosas. Ahora dicen que son los medios, que son empresas del sector financiero, que están en esta campaña, pero ocurre que esto subió de tono ahora, pero hace tres años lo reclamamos, hace dos, hace cinco, hace ocho, hace diez, hace más. Entonces no inventan, no busquen excusas. Por otro lado, la Junta Central Electoral, luego que muchos reclamamos el fin de esta campaña electoral súper adelantada, extemporánea, abusiva, reclamamos intervención de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral, advierte a los partidos sobre lo que establece la regulación electoral, de incluso penalización, de hasta anulación de las candidaturas. Y bueno, todos dicen que no están en la calle, que no están haciendo mítines, que es labor educativa y de organización, en fin, todo tipo de excusas. Todos están en campaña electoral. E incluso lo promueven de esa manera. Doña Margarita Sedeño hace unos días emitió un video explicando las razones por las que iba a buscar la candidatura presidencial de su partido, la de la liberación dominicana. O sea, ha anunciado formalmente la actividad electoral con Mirasal 24. Entonces no es labor educativa ni de reestructuración, de reorganización. No, es campaña electoral con Mirasal 24. La ley habla de tres meses anteriores. Que no están en la calle, que no hay patanas y eso no es excusa. Están en esa campaña extemporánea, desde el punto de vista electoral. Y tienen que respetar a la Junta Central Electoral. Sobre todo a los de oposición. Y lo digo porque los partidos cuando están en oposición son los que más reclaman a la Junta Central Electoral que contenga al que está en el poder. Y lo hizo PRD y lo hizo PRM. Y la oposición y el PLD lo hará. Y ya hemos visto algunas cosas ahí. Entonces no afectemos la autoridad del órgano que es responsable de la regulación y del montaje del proceso. Ese es un camino muy malo. Repito, sobre todo para los de oposición. Porque el que está en el poder tiene sus maneras. Y habrá quejas, siempre habrá quejas de que se contenga las mil maniobras que utiliza el que está en el poder para su campaña electoral. De consiguiente, vamos a respetar las leyes con todos sus defectos. La de partido y la del régimen electoral que la propia Junta ha planteado sus modificaciones e incluso en el ámbito del diálogo nacional. Y es correcto. Es una mejor regulación lo que necesitamos. Pero los partidos tienen que colaborar. Si estas que son malas, ellos las violan. Imagínense qué podemos pensar de cara a reformas que hagan más efectiva la regulación. No lo van a hacer entonces. Es una pena, viendo los partidos, los principales actores, que atenten contra el mismo sistema de partidos en la República Dominicana. Bueno, pero hoy tenemos al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Vamos a hablar con él de muchas cosas interesantes en este sábado. Vamos a comerciales. Regresaremos con él.